Y es tiempo de viajar con Alejandra Pérez Bernal. ¡Ale! Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Abran paso para dejar entrar a la realeza. Ya llegaron las mariposas monarca a Michoacán y al Estado de México tras una tremenda y larga odisea. Las mariposas monarca se aventuran todos los años desde Canadá buscando condiciones ideales para desarrollarse y aparearse. Pero no llegan a nuestras bellas y afamadas playas. Se van a los bosques del centro del país donde encuentran humedad, temperatura y altitud necesarias para sobrevivir durante más o menos cinco meses. Las mariposas monarca son además longevas en comparación con otras especies pues pueden llegar a vivir hasta nueve meses cuando las otras especies solo viven 24 días. Al llegar a los santuarios es sorprendente ver los millones de mariposas que tapizan los bosques de color naranja. Hay seis santuarios que puedes visitar. Todos están abiertos desde noviembre hasta marzo. Bueno, uno de ellos se ubica en Rosario, municipio de Ocampo, en Michoacán, a muy pocos kilómetros del pueblo mágico de Angangueo. Otro está en la mesa en la Sierra Campanario, en el Estado de México, cuyo ejido también tiene un criadero de venados que está abierto a los turistas y ofrece cabañas para pernoctar. Todos los santuarios se encuentran dentro de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, que efectivamente abarca los estados de México y de Michoacán. Además, a las monarcas les perturban los sonidos fuertes y la luz del flash. Ojo con ese dato. Recuerda no molestarlas ni capturarlas. Además, bueno, pues lo básico es disfrutar de un buen viaje, de un hermoso viaje con experiencias y, bueno, descubriendo las bellezas que nos ofrece la naturaleza. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Ale.